Ahora sí, otro éxito ¿Cuánto se vive en esta canción? Los tiempos de oro de Aguabella Vamos a mover las cinturas esta noche ¿Cómo dice? Porque recordar Es volver a vivir ¿Cómo dice? Es volver a vivir, hermano Te dejo libre Te puedes ir Quizás con otra Tú seas feliz Yeah, yeah Cumbia con amor Estos son los éxitos Que están en tu corazón Los éxitos de oro De... ¡Prega de arángulo! Cumbia con amor ¡Qué rico! ¿Cómo dice? ¿Qué te da esta canción? ¿Qué la sabes? ¿Cómo dice? ¿Qué te da conmigo? ¿Qué puedo hacer Si ya no me amas Si nuestro amor Te marcha por No voy a llorar No voy a hacer Un drama No voy a guardar Ningún rencor ¿Qué puedo hacer? ¡Qué! Y nuestro amor Se marcha por No voy a llorar No voy a hacer Un drama No voy a guardar Ningún rencor Y nos ganamos En la vida Tengo rencor ¡Suscríbete! 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 Quizás ¡Suscríbete! 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 Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor que tú por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, compárame Solo compárame, compárala Dime si sientes amor que tú por mí sentías Dile a ti lo que nos pasó Ahora vuelves y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Dile a ti lo que nos pasó Dile a ti lo que nos pasó Poquete de volver tanto a mí Fue tu culpa mi amor ¿Y cómo es de todos? Solo compárame, solo compárame mi amor Solo compárame mi amor, solo compárame Solo compárame, solo compárame Solo saluda hermosa gente Hola mi reina Está soltera hermosa gente En Ecuador está soltera Está soltera En Ecuador está soltera Az Jochenko Maduro está soltera Cazada Regional Si el destino ya nos separó Y lamentó lo que nos pasó Espero que intentes volver tanto a mí De tu cuerpo, mi amor Salud, compañero Eso, que rico Si tu vida, el alma, eso sí Salud, compañero, así que baila No baila, no gozas Eso, sí, como calla Ese amablecido Es como prohibido Sí, como dice Mucho cariño Saludando para mí Su amor lucero Nos dice aquí